Hola, hola, bienvenidos al canal DarkPlayer, soy Uwe y aquí estamos jugando a Dishonored. Bueno, estamos aquí en el hotel y tenemos que llevarle a Slackjack la caja fuerte, la combinación de la caja fuerte, pero bueno, he estado informándome y he visto que podemos entrar nosotros en la casa y que coño, para que entre el entrollo, así de claro lo digo. Así que vamos a ir a la casa del Slackjack, a la casa del marchante de armas, de armas, de arte. Vamos a ir por aquí. Ahora lo que tenemos es que localizar, porque la llave ya la tenemos. Inventario, llavero, ¿vale? La llave se la quitamos a la muchacha esta que mataron aquí, ¿vale? Ahí está ella aquí, encima, debajo de estos dos capullos que están roncando. Y nada, vamos a ir a la casa del marchante de armas. No sé por qué digo marchante de armas, no sé por qué. Es de arte, ¿vale? Marchante de arte. ¡Hala! Las tederas pintadas, ¿eso qué será? Madre mía. Bueno, vamos a ver por qué. Tiene que estar por aquí. Aquella es la casa del Dr. Juliana. Yo creo que es esta casa de aquí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a intentar subir... a la casa, o entrar a la casa de ellos, me gustaría entrar por allí. Pero claro, no es nada fácil. Claro, porque de aquí no llegamos. Oye, ¿te puedo comprar tu ración de elixir de hoy? Ahora no, ¿vale? Vale, con todo para allá. A ver si puedo entrar. Vale, 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 vale. Perfecto. Pues ya estamos dentro de la casa del marchante de armas. ¡Ay, de arte, de arte! Madre mía. Marchante de arte. ¡Qué follón con la arma! A ver qué encontramos por aquí, ¿vale? Ahí hay dos tíos. Vamos a hacer una cosa, vamos a guardar aquí, vamos a guardar aquí, y vamos a ver qué encontramos por aquí. Llave de apartamento del marchante de arte. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Una runa. ¡Ejá, de tíos! ¡Ejá, de tíos! A ver, ¿por aquí qué es? Ah, no, no, pero por aquí esto es para salir. No, no, vamos para arriba. Prefiero entrar para arriba. Subir para arriba, vamos. Y aquí no hay nada. ¡Hostia! Joder, aquí no hay nada. Vamos, nada. Seguimos. Para arriba. Entonces... Esto es el red. Vaya forma de ganarse la vida. Ojo, no hay nada. Esto no puede tener ningún valor. ¿Verdad? Ni de coña. Me parece recordar haber visto este cuadro. Casa de mi abuela. Y no era ninguna empresa. Sí. No lo venderá ni en reina. No vale ni el tiempo que lleva descolgarlo. Tal vez vaya arriba. A ver si han encontrado algo que merezca la pena. Vale. A ver. A esto lo voy a tener que matar con sigilo porque... o dormir con sigilo porque... Ahí estáis. Vale. Pues nada, ya... Ya tenemos esto vacío de gente, por lo menos aquí abajo. Bueno, ahí está el... El cuadro, uno de los cuadros que hay que coger. 300 monedas de oro. Dentro de la casa del marchante de arte. Vengas tú, una vez más. No tendría alguna puerta tan reforzada si no guardaran algo interesante al otro lado. Ya te lo he dicho, no cede. No ha dado de nada. Me he fastidiado el hombro. Vale, no me he quedado. Deja de lloriquear y dale otro empujón. Imagina que podría haber detrás. Eso te ayudará con el dolor. Si estás seguro, empújate. Ya estáis. Se han cabreado estos dos. ¿Por qué le importará esto a la gente? Me he fastidiado el hombro. Me he fastidiado. Me he fastidiado. Me he fastidiado. Joder. Joder. Al final lo he tenido que matar, coño. Ay madre mía. Segundo. Vale. A ver. ¿Qué más hay por aquí? Nada. A ver aquí. No hay nada. Nada. Vamos a ver lo que hay dentro de la... Girar es. Seis. Nueve. Seis. Perfecto. Muy bien. Pues vamos a coger todo lo que hay aquí. El último... Una runa. Perfecto. Invitación a fiesta. Dinero. ¿Esto qué es? Una de las men. Vale. Pues ya está. Ya podemos volver al... A rescatar a... A Emily. Pero ahora vamos a tener que matar... A... Los dos hermanos. A matarlos o a... A... A ver. Voy a salir por arriba. Mejor. Voy a salir por aquí. Mira, por aquí también podía haber entrado. Vale. Ya da igual. Atención, ciudadanos. El Lord Regente... Ha ordenado un estricto racionamiento del aceite de ballena en esta zona. Sí. El arresto inmediato. Oh. Ahí me he hecho daño. No. 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 Bueno, vamos otra vez a entrar por el hotel ¿Vale? Hay que no estén las asquerosas de la rata Bueno, ahora tenemos que eliminar poderes Tengo dos runas Sanguinario, ¿y esto qué es? Coste tres runas Vale, pues de momento nada, voy a esperar para la vitalidad No vamos a hacer el mismo trayecto, ¿vale? ¿Qué es ir por allí y entrar por la...? ¿Sara...? Ah, vale, 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 vale A ver, a ver Hay que eliminarlos, por lo tanto voy a ir por aquí a ver si puedo No, por aquí no Voy a ir mejor por allí Prefiero ir por aquí Ya que todo esto está ya prácticamente limpio Por ahí lo he limpiado antes de gente Por ahí lo he limpiado antes de gente Por ahí lo he limpiado antes de gente Ah, vale, esta es la madame Ah, vale, esta es la madame Nada, perfecto Le quitamos la llave Le quitamos la llave Le quitamos esto Le quitamos esto Esto, esto Le quitamos esto también Y los planos Mapa de la zona Mapa de la zona, hostia Qué bueno Vale, va a pasar De momento no nos hace falta eso ¿Qué falta es...? A ver... Me tiraste de aquí Lo voy a poner aquí con esto Ahí, durmiendo A ver, uno De los hermanos Tiene que estar aquí Y el otro está aquí Y el otro está aquí Así que... Vamos a ir primero... A la sauna A ver... Por aquí hay alguna rata ¿No? ¿No? A ver... A ver... A ver... ¿Y qué piensan hacer? Parece que piensan jugar y beber cada noche hasta que se agote Y luego arrojarse al río Mierda Mierda Que venga alguien aquí A ver... 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 Dicen que los demás lores lo enterraron para salvarse Los gritos duraron horas Les suplicó llamándolos por su nombre Pero lo dejaron morir ¿Qué es ese ruido? A ver... A ver... A ver... A ver... Muy bien... Asesinado... Perfecto... Vale... Ahora vamos a... Al otro... ¿Qué está...? ¿Dónde está el otro...? Ay... Oye... No... Vale... Es este... Por aquí debería haber... Dónde muerto. No... Si... No... 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 Joder. Vale, vale. Necesito ayuda. Cállate ya. Cállate ya, que demasiado la he cagado yo ya. Como para... A ver... Como me han visto, tío. Estaría de pie, a lo mejor. No sé. Cállate ya. Jajos. Sé que estás por aquí. Historia. Vale, ve. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Y aquí tres más. No hay alguien merodeando por aquí. Fuera lo que fuera. Ya está todo aquí. ¿Crees que no te oigo? Vale. ¿Qué pasa? Wow... ... hablo. Quiero que lo encontremos. Ya. Olvídalo. Yo te cuento. Revisad todo. bien, bien bien, vale perfecto y ahora vamos a ver si encontramos al capullo este joder y ahora vamos a ver y ahora vamos a ver no seguirás escondido mucho más y ahora vamos a ver no creo que quede mucho más si quedan, sí si vuelve por aquí me ganaré otro ascenso ya estáis ya estáis uno menos a ver por aquí muy bien perfecto, tío y tú, tranquila que tú solo vas a dormir vale, pues ya solo nos queda coger a la cría e irnos y la cría está en la parte de abajo vale, cogemos a la niña y nos vamos ya ya estáis por aquí queda algo vale queda un talismán aquí pues a ver el talismán es albinas enterrador mazo no, 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 no vale bueno, pues nada vamos a recoger a la niña y ya nos vamos con el trabajo bien hecho ¿quién eres? ¿por qué llevas esa máscara? ¿corvo? ¡corvo! ¡eres tú! llevas una máscara para escabullirte por ahí, ¿no? creí, creí que te habían cortado la cabeza en prisión muerto como mi madre parece que fue hace mucho tiempo pero no estás muerto y podemos irnos tengo un plan casi consigo escapar hay una puerta especial para gente especial te la enseñaré y si hay quien intenta detenernos puedes pelear es por aquí ¡sabietos! La puerta está cerrada, ábrela para que podamos irnos. Venga, y al barrio de la lentiduría. Bueno, pues ahora hemos rescatado a Emily. Reunos con él, Emily, y Samuel en la barca. Ahora vamos a comprarle a este. Vamos, Ben. Cuánta más gente muere más barato se vuelve. Vamos, equipo. Oh, mamá, mamá, mamá. Vale. Voy con esto, no lloran. Ya, vamos, dais. Bueno, pues yo creo que ya hemos terminado la misión A no ser que nos digan algo más Bueno, pues ya hemos terminado la misión Al final lo hemos cogido todo Bueno, creía que no lo iba a hacer Pero sí, lo he cogido todo Así que te encargaste del asunto, ¿no, Corvo? No soy de los que despotriga de sus superiores Pero si alguien se lo merecía, eran esos Pendleton ¿De qué asunto habláis? Oh, eh... Asuntos de mayores, pequeña Eh, su señoría Perdón No pasa nada Oí muchos asuntos de mayores en el Golden Cut Oh Eh, debería concentrarme en dirigir esta barca Lady Emily, soy Kalista Cuidaré de ti y seré tu tutora mientras estés aquí Encantada Igualmente ¿Quieres ver tu cuarto en la torre? ¿Puedo verlo? Sí Claro Podrás ver Haumpitz Vas a tener ocasión de verlo todo Bien Creo que me gustará esto Me voy con Kalista, Corvo Luego nos vemos No dejas de impresionarme Armado con tu acero has cambiado esta ciudad para siempre Y ahora sin los gemelos Nuestro Lord Pendleton obtendrá sus votos en el Parlamento En una noche has logrado más que muchos hombres en toda una vida Hablaremos pronto Pero ahora atiende a Lord Pendleton Vale El genio loco, vale Bueno chicos, pues vamos a guardar aquí Y lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Un saludo Y adiós Ush 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 Ush